El expreso político cubano, residente en España y que se encuentra en Miami en visita familiar, afirmó que la tortura está a la orden del día en Cuba. Es una orden que tiene el gobierno cubano dada para todas aquellas personas que se lo opongan de una forma u otra para que sean sometidos a todos estos tipos de tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufre toda la oposición cubana a diario, tanto dentro de las cárceles como fuera de las cárceles también. Está el caso de Ángel Moya, torturado. Tienen las fotos, el mundo entero ha podido ver las fotografías de los golpes que recibió, las torturas que ha recibido Moya. Durante la entrevista, Normando Hernández no quiso dejar pasar el 20 de mayo, día de la independencia de Cuba, sin un mensaje de esperanza para el pueblo cubano basado en las palabras de José Martí. Lo único que hay que celebrar esta fecha es con ese lema, con todos y para el bien de todos, que decía nuestro apóstol, para poderle llevar esa libertad a ese pueblo que no la conoce. Porque el cubano habla de libertad, pero no sabe lo que es libertad. Habla de democracia y no conoce la democracia. Y creo que tenemos que estas fechas conmemorarlas y recordarlas con estos lemas fundamentales y llevarle este mensaje adentro del pueblo de Cuba para que los pueda conquistar. Alberto Roldán, Televisión Martí.